Todos sabemos que casi todas las mujeres somos consumidoras natas. Puede ser que haya dos o tres que tengan alterado su mapa genético y no cumplan con esta característica. De ahí en fuera, la verdad es que la mayoría compramos, compramos, compramos. Y puede ser que por eso seamos figura central en la mayoría de los anuncios publicitarios que vemos en cualquier medio, pero ¿cuál es el papel que juegan las mujeres en la publicidad? Fíjense que hace apenas unos años los publicistas presentaban en sus anuncios a mujeres serviles, incapaces, complacientes, abnegadas. En algunos hasta había violencia hacia ellas. Y esta era aceptada, ¿eh? Actualmente hay mayor conciencia sobre los derechos de la mujer, pero la mayoría de los estereotipos permanen en sí. Existen dos marcados estereotipos femeninos, el ama de casa y la mujer objeto. Ahora la mujer no solo se hace cargo de su hogar, además, en su gran mayoría tiene que trabajar fuera de casa y todo debe hacerlo perfecto. El segundo caso se refiere al uso que se hace de la belleza y el cuerpo femenino como medio para conseguirlo. Afortunadamente es posible hacer otra publicidad. Aquí unos puntos que deben tomarse en cuenta. Evitar roles de género asociados al sexo, por ejemplo, una mujer en la cocina y un hombre en la oficina. Mostrar diferentes tipos de hombres y no solo al que vea a las mujeres con un interés sexual. No presentar relaciones entre mujeres y hombres que se den solo por atracción sexual o seducción. Enseñar que los hombres pueden desempeñar diferentes roles. Introducir un modelo de mujeres autosuficientes, capaces de controlar su vida sin ayuda masculina. Como consumidor inteligente, evita comprar los productos que usen anuncios que te ofendan en cualquier sentido. Y si quieres generar un cambio, denúncialos.